El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado los presupuestos para el ejercicio 2024 que ascienden hasta los 1.031 millones de euros, lo que supone un 5% más que en 2023. Se incluyen partidas destinadas a la mejora de la policía local, la limpieza y un refuerzo en servicios sociales. Buenas tardes, ¿qué tal están? Este lunes el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha presidido la toma de posesión del general de brigada Luis Ortega Carmona como nuevo general jefe de la zona de la Guardia Civil en Andalucía. Enseguida los detalles, pero antes, más asuntos de actualidad. Sevilla acogió una de las concentraciones convocadas por el Partido Popular más numerosas de todo el país. Unas 60.000 personas, según los organizadores, y unas 30.000, según la delegación del Gobierno. Han desafiado el calor impropio de noviembre y han clamado este domingo en la capital contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la amnistía acordada con Juntz. El número de declaraciones de la renta presentadas en Andalucía se han incrementado en 166.000 en un solo año, un 4,2% más. Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, al dar los datos de recaudación del IRPF en Andalucía. Y en Deporte repasamos todas las imágenes y todos los momentos que dio de sí el gran derbi sevillano ayer entre el Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club, que terminó en empate a uno. El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado los presupuestos para el ejercicio 2024, que ascienden hasta los 1.031 millones de euros, lo que supone un 5% más que en 2023. Se incluyen partidas destinadas a la mejora de la policía local, a la limpieza y un refuerzo en servicios sociales. Se trata de los primeros presupuestos que sacará adelante el actual equipo de gobierno en el mandato de José Luis Sanz, que aseguran que tendrá una línea clara destinada a barrios de atención preferente y la mejora de la limpieza y la seguridad. La cantidad total asciende a 1.031 millones de euros, un 5% más que el año anterior. El alcalde ha comparecido para dar las líneas claves de estas cuentas. Todos hemos manifestado nuestra predisposición a ceder en muchas cosas y a aceptar muchas propuestas que nos presenten el resto de fuerzas políticas. El proyecto incrementa inversiones en áreas como barrios de atención preferente y derechos sociales, con un refuerzo de los servicios sociales y de la atención a los colectivos más necesitados. En el caso de la seguridad, el presupuesto aumenta la inversión en casi 10 millones de euros más para 150 plazas de policía local. La limpieza contará con casi 18 millones de euros más, con planes para mejorar la recogida de residuos y la labor del IPASAN. Parques y jardines sumarán 13 millones de euros más a su presupuesto. Un presupuesto que tiene cinco pilares fundamentales. El primero, la potenciación de los servicios públicos. El segundo, la defensa de los servicios de los derechos sociales. El tercero, la disminución de la presión fiscal. Y el quinto pilar, el impulso de la actividad empresarial, industrial y comercial. El fomento del empleo y la inversión será otra de las líneas de actuación del presupuesto, además de un incremento de 7,11 millones de euros en las partidas destinadas a urbanismo y patrimonio. En cuanto a la cultura y el deporte, contará con 4 millones de euros más para rehabilitar el Lope de Vega o la Casa Cernuda e impulsar la Bienal de Flamenco, la Feria del Libro y el Festival de Cine. En educación habrá un plan de choque de 3,5 millones de euros para limpieza y mantenimiento de colegios. Y en la mañana de este mismo lunes, el alcalde de la ciudad se ha reunido con los partidos con representación en el Ayuntamiento de Sevilla para presentarles estas líneas estratégicas de los presupuestos. En primer lugar, ha sido el turno del portavoz del Grupo Socialista, Antonio Muñoz. Tras esto, Sanz se ha reunido con la portavoz del Grupo Vox, Cristina Peláez, y por último con la portavoz del Grupo Podemos-Izquierda Unida, Susana Hornillo. Para sacar adelante el presupuesto, el Gobierno Municipal necesita el apoyo o la abstención de uno de los tres grupos políticos con representación en el Pleno. Es por ello que han comenzado ya las rondas de contactos con los portavoces del Partido Socialista, Vox y con Podemos-Izquierda Unida, en la que les han dado a conocer los detalles de este proyecto y las grandes prioridades que marcarán su agenda durante el próximo ejercicio. Estas reuniones son el inicio de las negociaciones que se prolongarán durante los próximos días y en las que el Ejecutivo está abierto a sumar también algunas de las aportaciones que presenten al proyecto. Sevilla acogió una de las concentraciones convocadas por el Partido Popular más numerosas de todo el país. Unas 60.000 personas, según la organización, y unas 30.000, según la delegación del Gobierno, han desafiado el calor impropio de noviembre y han clamado este domingo en la capital contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la amnistía, acordada con Jums. La protesta, convocada por el Partido Popular en todo el país, se desarrolló en Sevilla en paz y sin incidentes y con la presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien atendió a los medios antes de la marcha agradeciendo la respuesta de la población sevillana. Es verdad que Sánchez está descontrolado y no va a atender a ninguna de las peticiones y movilizaciones. Pero nuestra obligación, no solo como partido, sino como ciudadanos, es intentar evitar lo que está sucediendo en España, romper la igualdad entre los españoles, pactar fuera de nuestro país a miles de kilómetros, a oscuras, romper los principios básicos que hemos tenido de consenso, dividir a la sociedad como se está dividiendo, enfrentar a la sociedad como lo está enfrentando Sánchez, no podemos soportarlo. En la concentración asistieron unas 60.000 personas según los organizadores y unas 30.000 según la delegación del Gobierno y otros altos cargos del partido como el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, concejales y concejalas de la ciudad y la provincia, el eurodiputado y exalcalde, Juan Ignacio Zoido, o el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Toni Martín. Uno de los puntos neurálgicos de la concentración ha sido la lectura de un manifiesto elaborado por el PP para todas las manifestaciones que ha habido por el país. El presidente de la formación en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha sido el encargado de leer el texto titulado En defensa de la igualdad de todos los españoles. La manifestación, que ha durado una media hora, ha estado exenta de grandes insultos, al contrario de las pequeñas concentraciones de los anteriores días ante las sedes del PSOE. El grito más aclamado ha sido el de Puigdemont a prisión. De hecho, ha sido el primero y el último que se ha exclamado por parte de la multitud. También ha habido otros como no amnistía, huelga general o España unida jamás será vencida. Y tras la jornada de concentración de ayer, este lunes, el presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha hecho un balance muy positivo de la aceptación de la población sevillana y andaluza ante la acogida que han tenido la convocatoria del Partido Popular. Más de 150.000 personas se han reunido en las capitales andaluzas contra la amnistía. No es una cuestión de partido, es una cuestión de creencia, es una cuestión de principio en el que esos miles de sevillanos dijeron claramente que apostaban por la dignidad, por la convivencia, por la justicia y sobre todo por la igualdad en nuestro país. Lo que actualmente se está produciendo es un cambalache, es una compra-venta, es acabar, romper la Constitución, ese gran instrumento que nos dimen, simplemente por una aritmética electoral de votos necesarios para una investidura. Toda la plana mayor del Partido Socialista, justo antes de las elecciones, decía que la amnistía no tenía cabida en nuestro orden constitucional y ahora han cambiado de opinión. Obviamente lo único que ha cambiado es la necesidad de esos votos para una investidura. España no se debe vender, España no puede estar nunca en una negociación de compra-venta y esa fue la voz que se alzó no solamente en Sevilla, sino en toda España. El número de declaraciones de la renta presentadas en Andalucía se ha incrementado en 166.000 en un solo año, un 4,2% más. Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, al dar los datos de recaudación del IRPF en Andalucía. El número de declaraciones de la renta que han sido presentadas en Andalucía se ha incrementado en 166.000 en un solo año, del año 2022 al año 2021, un 4,2% más, es decir, son muchas declaraciones nuevas en un solo año, por lo tanto, desde que llegamos al Gobierno se han incrementado los declarantes en 566.000, un 16% más que en el año 2018, esto es a pesar de haber bajado los impuestos, es decir, al final es lo que venimos diciendo desde el principio, bajando los impuestos, somos más atractivos, tenemos más declarantes y se recauda más. La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha presentado en el Parlamento de Andalucía el Plan Estratégico de Salud de la Infancia y la Adolescencia. Este plan diseña actuaciones para la sensibilización de la relevancia de crecer sano y para el fomento de una cultura de la salud pública. Alejandro Vieira, cuéntanos. La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha presentado el Plan Estratégico de Salud de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía, en el Parlamento. El objetivo de este plan es promover la salud y el bienestar de la infancia y la adolescencia andaluza mediante la difusión de medidas sanitarias de prevención, promoción, atención, protección y recuperación de la salud. La consejera ha estado acompañada por el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, y el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, Jorge del Diego, que ha comentado que no solemos preocupar por la formación educativa de los niños, pero que dejamos de lado educarlos en salud, algo que hoy en día se ha convertido en la preocupación más importante de la población, como bien han demostrado varias encuestas. Este plan estratégico pretende promover los hábitos de vida saludables en niños, niñas y adolescentes mediante intervenciones en todas las políticas y entornos. Para la elaboración del plan, que se llevará a cabo desde 2023 hasta 2027, se ha contado con un comité director, distintos grupos de expertos, con las aportaciones a sociedades científicas relacionadas con la salud infantil, entidades y asociaciones en defensa de los derechos de la infancia y con otras consejerías de la Junta de Andalucía. También estamos acostumbrados a educar a nuestros niños en valores, en que creamos que sean como personas, pero no hemos tenido la costumbre de educarlos en salud. Este plan de salud para niños y adolescentes, que precisamente lo que viene es a poner encima de la mesa la educación de nuestros niños en las etapas más tempranas de su vida y que los padres también tengan y las madres herramientas para esa educación en salud. Así que es un plan muy ambicioso donde nuestras enfermeras referentes escolares van a tener también un papel fundamental en los colegios, de la mano de la comunidad educativa, de desarrollo educativo. El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha presidido la toma de posesión del general de la brigada, Luis Ortega Carmona, como nuevo general jefe de la zona de la Guardia Civil en Andalucía. En su intervención, durante este acto, Pérez ha destacado la capacidad del liderazgo del general que ejercerá su mando sobre más de 16.000 hombres y mujeres de este cuerpo. La mayor votación de la historia, según él, de la Guardia Civil en Andalucía. Pérez se ha referido a la seguridad como un valor esencial para implantar las políticas públicas que sostienen el estado de bienestar. Bajo el lema, haz que la Casa de Papel sea solo una serie, el delegado de Barrios de Atención Preferente del Ayuntamiento ha inaugurado la Semana de Personas en Situación de Sin Hogar, que tiene lugar del 13 al 19 de noviembre. Unas jornadas para concienciar a la población de la importancia de ayudar y apoyar a aquellas personas que no tienen un lugar, Laura Gómez, para vivir. El delegado de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales, José Luis García, ha asistido a la inauguración de la Semana de Personas en Situación de Sin Hogar, bajo uno de los lemas, haz que la Casa de Papel sea solo una serie, se han entregado unos premios reconociendo a profesionales y usuarios comprometidos con este colectivo. El delegado ha asegurado que es una semana para celebrar el trabajo que se hace con ellos, que trabajan con los usuarios y con los que han vivido en el sin hogarismo y luchan día a día. García ha afirmado que esa falta de vivienda ha generado un grave problema en la sociedad. La inauguración ha comenzado con la presentación de la jornada, continuando con el homenaje a estas personas y profesionales que han destacado por su trayectoria tanto personal como laboral. Asimismo, el acto ha concluido con la presentación del corto El Teatro Pobre Final y la actuación musical Michael. Una semana que tiene como finalidad sensibilizar y concienciar a la población acerca de las personas que no tienen un hogar para vivir. Gracias Laura y la consejera de Salud y Consumo Catalina García ha presentado la campaña Abre tu Corazón, Dona Sangre en una rueda de prensa en Sevilla en la que también han intervenido Salvador Ollanarte, director de la red andaluza de medicina transfusional, tejidos y células, el cocinero Enrique Sánchez y el tiktoker Virgilio Hidalgo. La campaña por parte de la Junta de Andalucía ha querido ir más allá, por ello ha contado con la participación de algunas personas conocidas en el ámbito de las redes sociales y la televisión, porque según García no es lo mismo que lo digan desde las administraciones a que lo hagan personas influyentes en la sociedad. Por ello ha querido recalcar la importancia de donar sangre tres o cuatro veces al año y así también renovar a las personas que por cuestiones de edad ya no pueden seguir donando. Y nos vamos hasta la provincia porque la localidad de Bormujos ha presentado la segunda edición de su Ruta de la Tapa, que se podrá disfrutar del 16 al 19 de noviembre. Tras el éxito del pasado año, vuelve cargada de novedades a las que se suma una tapa solidaria. Bormujos ha presentado en la casa de la provincia su peculiar Ruta de la Tapa. El año pasado celebró su primera edición y esta viene con alguna que otra novedad para los participantes. Se hace un sorteo por cuatro sellos en el tapaporte y esos tapaportes que se entreguen se van a sortear entre esos se van a sortear seis premios de 100 euros cada uno. Para los hosteleros que participen habrá primero, segundo y tercer premio a las mejores tapas que decidirá un jurado especializado. El premio más especial es el de la tapa popular. La tapa popular, que es la que vamos a sacar de los tapaportes que la va a votar el público. La novedad de este año es la tapa solidaria. Consiste en donar un euro solidario por una tapa especial que irá destinada a Cáritas, a la Hermandad de las Nieves, a la Hermandad del Rosario, a la Hermandad Sacramental y a la del Rocío de Bormujos. El diputado provincial Rafael García ha estado en la presentación y ha valorado este tipo de celebraciones. Es una forma también de ofrecerles una oportunidad a todos los ciudadanos para que salgan, para que se mezclen entre ellos y hablen y se produzcan relaciones. Yo creo que son muy positivos para la convivencia en nuestro pueblo, en la provincia. Del 16 al 19 de noviembre, el pueblo invita a disfrutar de las mejores tapas de la hostelería Bormujera. La Diputación Provincial de Málaga, con su marca Sabor a Málaga, ha participado en la experiencia Berema Sevilla 2023, acompañando a las bodegas malagueñas para la promoción de los vinos de esta provincia. Dentro de esta feria del vino, se ofrecía una cata maridaje en la que han participado las principales bodegas malagueñas, que han presentado sus últimas añadas acompañado de productos malagueños que han sido creados por el chef Sergio Garrido. Este encuentro ha concentrado a 62 bodegas de diferentes zonas vinícolas, entre ellas las diferentes denominaciones de origen de la provincia de Málaga. La Diputación Provincial ha mantenido encuentros con distribuidores sevillanos para la presentación de los productos elaborados en Málaga, como sus vinos, aceites de oliva, quesos, la carne de chivo malagueño o especia. La cata maridaje, que hemos terminado ahora mismo, se han maridado unos vinos, como sea el Málaga Dulce Delicia, número 12, o Vega de Jeva, cualquiera de ellos, son buenísimos. En la cata maridaje se han degustado diversos productos bajo la marca Sabor a Málaga Productos Únicos, donde se han dado a conocer los grandes productos agroalimentarios de la provincia malagueña. La cata ha estado presentada con un queso de cabra malagueña con perlas de miel de caña, una guilda malagueña con aceituna loreña, taco malagueño y canelón de chivo, entre otras delicias. Con la marca Sabor a Málaga se unifican bajo una imagen global los productos de mayor calidad de la provincia. Además, su objetivo es impulsar la comercialización de todos los productos vinculados a la marca, poniendo de relevancia la calidad y la exclusividad de cada uno de ellos. Y como cada día llega el tiempo del deporte, les dejamos ahora con toda la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. El día después del gran derby, empate a uno entre Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié, que realmente no deja satisfecho a ninguno de los dos. Es un partido muy completo, quedé muy contento con lo que hizo el equipo en toda la faceta, en la llegada a la portería contraria, en toda la parte ofensiva, en la manera como defendimos, que a Sevilla le costó muchísimo acercarse a la portería nuestra y, bueno, enclavaron un gol a 10-40 metros en el ángulo que, que, desgraciadamente, le dio ese empate. Pero, por un lado, quedó muy contento con lo que hizo el equipo, por otro lado, creo que todavía nos falta un poco más de precisión en la definición, porque en el primer tiempo tuvimos 5 o 6 ocasiones como para haber terminado el partido. Pues no se concretaron y dejamos escapar a dos puntos. Isco Alarcón fue uno de los protagonistas del partido, pero no fue el único. Pasaron los jugadores por la zona de los medios de comunicación y dieron sus explicaciones en el Sevilla, Rakitic y Jesús Navas por el Betis, el goleador. A Josep Pérez y Guido Rodríguez. Creo que hemos ido claramente de menos a más. Había muchas cosas muy buenas, otras de mejorar, pero, bueno, creemos hasta el final, hemos ido de frente y eso es muy importante. No estoy de acuerdo, como en otras ocasiones estoy de acuerdo, pero en esa no, creo que hemos ido de frente, hemos buscado nuestras cosas. Por supuesto, hay cosas que tenemos que mejorar, sobre todo en la transición, pero creo que ha sido muy claro lo que queríamos hacer y también es importante no perder esa tranquilidad cuando te crean una ocasión, sino ser muy claro con tu juego, con lo que quieras hacer y creo que de ahí, pues eso, ser un poquito más duros también en el último tercio del campo. No, la verdad que ha sido un partido muy disputado, ellos se han puesto por delante ahí en la segunda parte en esa acción al balón parado y, bueno, a pesar de ello el equipo ha insistido, hemos hecho el empate y hemos tenido alguna opción más. Bueno, no es lo que queríamos, es un derbi, queríamos ganarlo, queríamos los tres puntos y, bueno, al final yo creo que ese coraje, esa rabia hemos sacado al final para empatar, para insistir, es lo que hay que tener y tenemos que estar todos juntos ahora. Bueno, nosotros no damos por bueno solo la victoria, yo creo que para nosotros tenemos que sumar de tres en tres, sí que me quedo con esa manera de rebelarse cuando se han puesto por delante y esa es la actitud. Hombre, no sé si se nos ha escapado vivo, al final hicimos el partido como para habernos llevado los tres puntos, desde mi punto de vista, las ocasiones están ahí, repito, en un derbi no se ven muchas ocasiones porque, bueno, se vive con esa intensidad, con que no quieres cometer esos errores que puedan marcar la diferencia y así todo creo que el equipo tuvo ese carácter, tuvo la personalidad, venir aquí, hacer ocasiones, creo que combinamos y les creamos mucho peligro porque yo creo que es una buena señal, al fin y al cabo creo que el equipo sabe que tuvimos la victoria muy cerca y creo que durante la gran parte del partido fuimos merecedores y nos faltó el acierto, al final te puedes reprochar eso, en la falta de acierto, que hay que estar mejor de cara a puerta. Bueno, veníamos a ganar, veníamos a ser protagonistas, a ser el juego creo que hicimos y que desplegamos adentro de la cancha, obviamente que nos hubiese gustado ganar, pero bueno, es así, son partidos apartes, creo que tuvimos las situaciones para ganarlo, al final también hay dos goles anulados, es eso, a seguir, es importante dar ese paso adelante, seguir sumando y bueno, seguir con este nivel lo que queda de la temporada, veníamos a jugar en su campo, a tener la pelota, a tener el control del partido, creo que lo hicimos por casi los 90 minutos. Y por último nos marchamos con las imágenes del gran ambiente que vivió nuestra ciudad ayer. Rivalidad, sí, pero sin incidentes, gran dispositivo policial y sobre todo un ambiente absolutamente espectacular en las gradas del estadio Ramón Sánchez Pijuan. ¡Lipasam patrocina El Tiempo! El Tiempo para este martes 14 de noviembre se presenta sin nubes, no habrá muchos cambios en cuanto a la temperatura en Sevilla con 26 grados de máxima y 12 de mínima, con una sensación térmica mínima de 13 grados. Predominarán asimismo vientos flojos del nordeste. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ha llegado el catálogo! ¡Mira qué sofá, cariño! ¡Es perfecto! ¿Y qué precio? ¡Decidido! Sabemos qué anuncios ves cuando te gusta un mueble. Cuando deje de gustarte, llama al 955 010 010 o envíanos un WhatsApp al 628 783 494 y te lo recogemos gratis. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. La Plaza de Toros de Córdoba se ha convertido este sábado desde las 4 de la tarde en el epicentro de un encuentro de música cofrade bajo el nombre de Magna, la música de la pasión. Hasta pasada la medianoche se dieron cita en Los Califas, bandas de cornetas y tambores y agrupaciones musicales de toda la provincia. Tres de Córdoba, Caído y Fuensanta, Cristo de Gracia y La Salud, Tres de Sevilla, Las Cigarreras, Tres Caídas y Virgen de los Reyes, La Sentencia de Jerez y Rosario de Cádiz. Más de 4.000 personas disfrutaron a los sones de la música. Un evento único e histórico con el que nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!